El nacimiento de una bebé con microcefalia asociada al virus del Zika en un hospital de Nueva Jersey es el primer caso en territorio continental de Estados Unidos, ya se había presentado uno en Hawái. En el Pichardo habló con los médicos que atienden el caso. La mujer de 31 años de edad llegó a Estados Unidos en busca de mejor cuidado médico tras contraer el virus del Zika en su natal Honduras. Según el doctor Abdura Alcán, la mujer empezó a recibir tratamiento el viernes y el lunes. Los médicos decidieron practicarle el parto por cesárea a las 35 semanas de embarazo debido a la condición del feto. Dice que ella está en condición estable, pero bastante triste debido a los problemas médicos de su niña. Y es que según los médicos, la bebé, que permanecerá hospitalizada por al menos una semana, nació con microcefalia. La doctora Julia Pewell dice que la recién nacida enfrenta varias complicaciones, incluyendo dificultad para succionar, tragar y comer. Además, tiene anormalidades estructurales en un ojo. Expertos en neurología, oftalmología y otros especialistas continúan evaluando a la menor, ya que los niños con esta enfermedad sufren de dificultades médicas que podrían tener durante toda su vida. Tienen trastornos con el desarrollo intelectual, físico y emocional. Entonces, ellos viven una vida de discapacidad. El Zika es un mal incurable con síntomas bastante leves que se propaga por la simple picadura de un mosquito. Cuidarse mucho, donde quieras se van a los parques, ponerse su repelente, estar bien al pendiente. En enero, las autoridades de salud confirmaron el nacimiento de otro bebé con microcefalia grave en Hawái. Su madre habría contraído esta enfermedad tras un viaje a Brasil. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, actualmente en territorio estadounidense hay más de 300 casos de mujeres embarazadas con el virus del Zika. Todas se habrían infectado tras viajar a zonas en donde se registran brotes del virus o a través de contacto sexual. Desde Hackensack, Nueva Jersey, Eni Pichardo, Univisión.